En Nestlé Aquarell queremos que disfrutes de la naturaleza en tu día a día. Por eso te ofrecemos un agua que nace en reservas de la biosfera de la UNESCO. Para que cada vez que bebas nuestra agua, reconectes con lo natural. Nestlé Aquarell. Reconecta con lo natural. Y ahora, nuevo formato 8 litros.